Mike, 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 Mike. ¿Sabes lo que es el día? Así es, amigos. Estamos a medio camino en esta semana. Yo soy Christian Acosta con El Pulso Viral. El siguiente video tiene más de medio millón de visitas. No es tanto lo que se ve o lo que se dice en él, es más bien lo que significa. Robert Greene, un bailarín profesional, tiene buenas noticias y quiere contarle a su mamá. No se diga más. Una madre orgullosa, un hijo agradecido y una estrella internacional que se emociona al igual que nosotros con esa historia y la comparte. ¿Quieren la otra cara de la moneda? ¿Qué tal un excampeón de pesos pesados usando el codo para saludar a sus fans? Mike Tyson es un hombre cambiado, más maduro y menos agresivo. O quizás no. Habría que preguntarle a este fan que quiso sacarse una foto y se fue con un par de codazos. Chicos, siempre puedes tomar una foto conmigo. ¡Ahora vez! ¡Ahora vez! Nos vemos en las redes. Yo soy Cristian Acosta, signing off. Me despido por ahora. No se olviden de seguirnos en Instagram, Twitter y Facebook. Y bueno, por supuesto, visitarnos en Telemundo.com. ¡Gracias! 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 Gracias.